JUEGO 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 Toma el mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma el mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma el mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene es pa' creer DURO Mamita yo se que tu no te me vayas a gritar DURO Lo que me guste que tu te le vas a llevar DURO De los pukeles ella sale a vacilar DURO Mi gata no pares a enviar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las turbinas No discrimina No se pierde en un party de marquesina Se acicla hasta para la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Ángel, carro, motor y limusina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaetón en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina Dame más gasolina Pa' ti yo somos los mejores No te mejores En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores Pa' las mayores Pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare que lo que viene es pa' que le de Duro Mamita yo sé que tú no te me va a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro Todo lo que quieres ella sale a vacilar Duro Dame más gasolina 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 Who's this? Da, vi, cha Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores